¿Qué es el Congreso de Lingüística Aplicada? Quiero comenzar mis palabras felicitando a los organizadores de este importante Congreso de Lingüística Aplicada que se lleva a cabo en la Asunción, Paraguay, por la indiscutible necesidad que tenemos los que hacemos trabajo lingüístico de reflexionar sobre nuestros mejores instrumentos. Y dentro de ese amplísimo ámbito que representa la lingüística aplicada, uno de ellos es, como sabemos, el de la lexicografía, el de la elaboración de diccionarios. Porque los diccionarios son herramientas auxiliares de investigación y de conocimiento y por ello siempre el diccionario será un motivo muy especial de interés para las ciencias aplicadas dentro de la lingüística. Y yo he querido dedicar esta pequeña intervención dentro de este Congreso, cuya invitación agradezco profundamente, a referirme a la significación que los diccionarios tuvieron en la obra de Andrés Bello y en la formación de Andrés Bello. Y comienzo, aunque es una figura ampliamente conocida por todos, comienzo recordando algunas señas fundamentales de lo que Bello significó para el ámbito de la lingüística y de la gramática de nuestra lengua. Como sabemos, Bello fue desde muy pronto en su etapa de Caracas un estudioso de temas de la lengua y empieza a estudiar lenguas ya en ese momento, básicamente latín y algo de griego, pero su principal interés radicaba en la lengua española. Y eso hace que cuando Bello llega a Londres, ya de 30 años, al poco tiempo se publica en Londres uno de sus trabajos lingüísticos más destacados, que es el análisis ideológico de los tiempos de la conjunción castellana, que es un tratado fundamental para entender cómo la denominación de los tiempos en la gramática de nuestra lengua debía acoplarse a lo que el verbo mismo y el tiempo mismo estaba queriendo significar. Y ese trabajo, indiscutiblemente, fue un trabajo pionero que le abrió al propio Bello el camino para sus otras investigaciones en estas materias. Cuando llega a Chile, después de 18 años y un poco más de estadía en Londres, Bello va a abocarse a muchas disciplinas, como sabemos, llega a Chile a fundar en ese país muchos saberes y muchas instituciones mismas que van a constituir la fundación, digamos en estos términos, de la nación chilena, asunto que todavía al día de hoy se le reconoce a Bello. Y el año 1847 publica la gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, que va a ser uno de sus trabajos gramaticales más importantes, el más importante de todos, está claro, pero no el único. Porque Bello va a incursionar en otras obras de índole lingüística dentro del español y también, básicamente, la gramática latina de Bello, que es una obra que escribe su hijo, redacta su hijo, que fallece al poco tiempo y él la va a ampliar y a refundir y a retrabajar durante mucho tiempo y va a hacer varias ediciones bajo su cuidado. Pero quiero dar una nota, antes de pasar al tema de los diccionarios, sobre la gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos. Esa coletilla del título es importante conservarla no solamente porque nos indica a qué obra nos estamos refiriendo, a la obra de 1847, sino porque va a señalar que esa gramática ha sido pensada fundamentalmente para un sector, digamos, de hablantes de la lengua. O al menos es una de las hipótesis que se sigue gestionando para indicar que Bello tenía una clara conciencia panhispánica y eso es tal que intenta con esta obra concebirla no para todo el ámbito de la lengua española, en la idea de que la gramática es una disciplina de formación y de conocimiento de la lengua, sino para lo que él consideraba sectores que habían sido poco descritos dentro de la idea gramatical. Pero indudablemente que esta obra es una obra pensada y de utilidad para cualquier hablante de la lengua española, cualquier estudioso, cualquier profesor. Es decir, no solamente para un americano. Eso debe también quedar claro desde este momento. Porque si no sería entender que Bello había restringido el saber gramatical solamente a una parcela de hablantes y al contrario, su propuesta lingüística y su propuesta de acción sobre el estudio de la lengua es otra, es de amplificación, es de entender que la lengua no es propiedad de nadie, sino al contrario, la lengua y el estudio de la lengua pertenecen a todos los hablantes de la lengua, a todos los que estamos moviéndonos conceptualmente dentro de un ámbito lingüístico específico. Y mal pudiera Bello que avalaba estas ideas, que hoy en día, como dije antes, hemos venido a llamar panhispánicas, mal podría Bello pensar esta obra solamente para un sector de la lengua y no para todo el ámbito de la lengua española. Pero lo importante fue que esta obra siembra en terreno hispanoamericano la ciencia de la lingüística, la ciencia del lenguaje, desde el punto de vista gramatical. No es que antes de Bello no se hubieran elaborado gramáticas, claro que sí. Básicamente gramáticas de lenguas indígenas que se hicieron durante los siglos llamados coloniales pero que en el siglo XIX, se publicaron muchas obras sobre otras lenguas, griego, latín, hechas por autores hispanoamericanos o por estudiosos españoles que se habían radicado en Hispanoamérica. Básicamente, como todos sabemos, religiosos, misioneros, autores de una paleta muy diversa. Pero esa sería quizá la primera nota que quisiera dejar establecida, que Bello instala en la lingüística americana a mediados del siglo XIX la ciencia del lenguaje, pensando en la gramática. Y este concepto, esta idea, este planteamiento, es el que se ha repetido y se sigue repitiendo muchísimo en todos los manuales de lingüística y en todas las obras que se acercan a la historia de la lingüística hispanoamericana. Pero a mí me interesó, también como lexicógrafo que soy, me interesó mucho ver cómo el diccionario había sido para Bello algo importante, los diccionarios. Si bien Bello no fue autor nunca de un diccionario. Y eso sí, cuando se instala en Santiago de Chile la cátedra Andrés Bello en la Universidad de Chile, y a mí me invitan a leer la lección inaugural de esa cátedra hace unos cuantos años, que yo llevo una intervención que tenía que ver con esto mismo. Es decir, cómo la lexicografía había sido para Bello, y los diccionarios habían sido para Bello asunto primordial a lo largo de toda su carrera, y no solamente en materia lingüística, sino en otras materias, en materia jurídica, en materia científica, en materia enciclopédica general. Y a ello quiero referirme. Cómo primero Bello estaba atento a las publicaciones de nuevos diccionarios que salían sobre el español. Y de ello daba pruebas, básicamente, en reseñas que hace sobre la edición reciente en su tiempo del diccionario de la lengua española, obra de la Real Academia Española. Bello la reseña, y Bello la reseña en términos muy afirmativos, muy satisfactorios. La relación de Bello con la Real Academia Española siempre fue muy feliz, muy productiva. La Academia Española muy pronto va a reconocer a Andrés Bello como el nombre fundamental de la lingüística americana, y lo va a hacer, en primer lugar, miembro honorario, y después miembro correspondiente de la Real Academia Española. Y eso, indudablemente, que para un hispanoamericano de ese tiempo, y para Bello en particular, significaba un enorme reconocimiento. A su vez, Bello evalúa de manera muy rigurosa, pero al mismo tiempo muy afirmativa, los trabajos de la Academia. Y, en particular, el diccionario, que es siempre, como sabemos, la obra capital que desde la RAE y los restos de las academias se elabora. Pero no solamente Bello se va a ocupar del diccionario de la Academia Española, también se va a ocupar, por ejemplo, el diccionario de Rafael María Varal, el diccionario de Galicismo de Varal, y de un venezolano también estudioso de estos temas. Y Bello va a hacer diversas apuntaciones en la recepción de esta obra, que también se publica a mediados del siglo XIX en Madrid. Es decir, Bello va siguiéndole la pista a muchos diccionarios, y va en sus trabajos, sobre todo periodísticos, muchos de ellos, pero no solamente periodísticos, recordemos que Bello escribe en el Araucano durante muchísimos años en Santiago de Chile, y va dejando no solamente reflexiones que tienen que ver con la vida política o cultural de Santiago o de Chile en ese momento, sino que deja muchas, muchas señas de asuntos que tienen que ver con cultura, y así lo hace con otras publicaciones periódicas. Los diccionarios van a estar siempre presentes, lo que quiero resaltar con esto. La otra entidad que nos interesa destacar hoy, en esta muy breve intervención que yo hago en este congreso, es que Bello también va a utilizar los diccionarios como una herramienta de trabajo, y así lo vamos a observar como en sus trabajos sobre lingüística, sobre literatura, sobre historia, sobre derecho. Los diccionarios van a ser siempre una fuente presente, una fuente de gran testimonio filosófico y de conocimiento, y Bello los va a manejar constantemente como sus herramientas de trabajo más queridas. También una confirmación de esto que estoy diciendo, la podemos encontrar en el catálogo de los libros de la Biblioteca de Bello en Santiago de Chile, que se han, como ustedes saben, conservado ese catálogo, y se han hecho diversas investigaciones, tanto por autores chilenos, como quizá una de las que recuerdo con más interés, es el libro del profesor norteamericano Barry Belleman, titulado Andrés Bello y los libros, y sus libros, en donde él hace un recorrido catalográfico por todos los libros que estaban en la Biblioteca de Bello, y en muchas de estas obras, muchos de estos títulos corresponden a diccionarios, diccionarios de español, diccionarios de otras lenguas, diccionarios multilingües, diccionarios de temáticos, diccionarios de cultura, es decir, o técnicos, el espectro de opciones que Bello gestiona en su relación con los diccionarios es inmensa y es tan diversa como esto que acabo de mencionar. Todo ello no hace sino orientarnos hacia un Bello con una clara conciencia léxica, una clara conciencia de que el léxico de la lengua era asunto determinante. Y, aunque, como decía, Bello nunca fue autor de un diccionario, aunque sí de un pequeño trabajo de psicografía que quiero mencionar, quiero mencionar ahora, como cierre de mi intervención, dos modalidades que Bello ensaya para ocuparse del léxico del español. En primer lugar, el glosario que forma parte de su estudio sobre el poema del CIT. Él hace un glosario del poema, un glosario que justamente enriquece el conocimiento léxico que está en esta obra, como sabemos, capital, fundacional de nuestra lengua, a la que Bello se dedicó durante muchísimo tiempo, casi, yo diría, me atrevería a decir que ya desde Caracas traía el germen de esta obra, que en Londres, como sabemos, y mucho más ahora que se han publicado los cuadernos de Londres, que son los cuadernos que recogen todas las anotaciones manuscritas que Bello hacía mientras estaba trabajando en la biblioteca del Museo Británico, que todas tienen que ver con la épica medieval y específicamente con el poema del CIT. Todo este cúmulo de materiales y de apuntes, él los va a enriquecer y los va a utilizar para su propio trabajo sobre el CIT. Una obra que, como sabemos, él deja inconclusa, o diría yo, más bien no publicada antes de morir, se publicará póstumamente. Y uno de los cuerpos fundamentales del trabajo es el vocabulario, y justamente Bello hace acompañar este vocabulario de un glosario que él elabora con esta intención. Y, indudablemente, se trata de un texto pionero en la lesicografía, yo diría, en lengua española, pero para no hacer el ámbito más extenso, sí para gran parte de los estudios lingüísticos hispanoamericanos y, indiscutiblemente, o indiscutiblemente para la lesicografía venezolana. Es decir, este glosario, que es un texto subsidiario, una obra literaria, es decir, la relación literatura y lesicografía, Bello la ensaya y la enriquece maravillosamente en el glosario del poema del CIT, mucho antes de que este género en Hispanoamérica y en Venezuela en particular estuviera desarrollado como después sería. Empezarían a aparecer conjuntos enormes de léxicos, vocabularios, glosarios, anexos a obras literarias, bien poemas o novelas o de cualquier género literario. Bello también va a ser, en este sentido, un precursor y, justamente, esta designación se cumple de la mano de los diccionarios, de la mano de un género lesicográfico como es el glosario. Pero la historia o el vínculo de Bello con la literatura y con la lesicografía no termina aquí, sino que él lo va a poner en práctica de manera muy notable en su propia tarea poética. Sus dos grandes silbas, la silba de la agricultura sonatórrida y la locución en la poesía, las dos silbas americanas fundamentales que son, como sabemos, fundacionales para la literatura hispanoamericana que él publica en Londres, en dos revistas en las que él mismo interviene activamente, que son la biblioteca americana y el repertorio americano. Bello va a ensayar, y me refiero sobre todo a la silba de la agricultura sonatórrida, que, si ustedes recuerdan, es un poema donde él va repasando los frutos más importantes de la flora americana, que son capitales para la cotidianidad de cualquier americano, tanto en la culinaria como en la medicina popular y en otros escenarios. Bello va a mencionar en el poema estos frutos y no de todos, pero de muchos de ellos donde él siente que pudiera haber dudas o pudiera haber interpretaciones quizá erróneas, él escribe una nota a pie de página de su propio poema, es decir, él es el poeta, al mismo tiempo el poeta que es evaluado por él mismo, él es su primer crítico, entonces coloca notas a pie de página que son notas léxicas y es a ello lo que quiero subrayar, son notas léxicas donde él dice el cacao es esto, el banano es esto, lo que fuera, cualquiera de los frutos que él menciona y si bien no están todos referenciados a pie de página, hay muchos de ellos y ese conjunto constituye también una suerte de pequeño glosario, de glosario léxico, poético, de flora americana en la silva a la agricultura de la zona tórrida, fundamentalmente. Y dentro del ámbito de estudio de la literatura y la lexicografía, como lo he mencionado, representa una modalidad que después también muchos otros escritores dentro del mundo hispánico en general van a ensayar, es decir, son los novelistas que hacen anotaciones léxicas a su propia novela, son o bien todas juntas al final del libro o a pie de página, las van haciendo paulatinamente, en algunas oportunidades hasta se hacen en el propio cuerpo de la obra. Todo ello a mí me interesa vincularlo, es decir, vincular primero al Bello que es un estudioso de diccionarios y escribe reseñas y estudios sobre ellos, evaluaciones críticas, análisis sobre ellos. Después al Bello que en su propia biblioteca atesora un conjunto de diccionarios porque los utiliza para todas sus obras y finalmente este Bello que este Bello que entiende que él debe también explicar el léxico, explicar el léxico y dejar constancia esa aplicación a pie de página en sus obras. La sumatoria, estos tres elementos, pintan justamente a Bello como un apasionado diccionario, como un venerador de diccionarios y como un, si bien, como digo, nunca fue léxicografo en sentido pleno, a un léxicografo incipiente, a un léxicografo, o a un autor, mejor dicho, a un autor interesado también por la léxicografía. Bueno, yo he querido con esto apenas dar unas pinceladas de esta faceta, una faceta nueva, poco explorada o nada explorada y si me permiten la inmodestia que, digamos, no es condición mía permanente, yo he sido el primero en querer destacarla, subrayarla y, de nuevo, estoy en este evento magnífico que ustedes realizan proponiendo de nuevo estudios en esta dirección. Bueno, ha sido un gran placer y los felicito de nuevo por esta importante celebración científica en la Asunción. ¡Gracias! ¡Gracias!